Y por otro lado, el gobierno logró la validación de la tasa del aeropuerto de Virubil. Desde el 10 al 14 de este mes hemos tenido la visita de la TSA. Es la Transport Security Administration, es la autoridad responsable de los protocolos de seguridad de Estados Unidos. El objetivo de esta visita fue validar los procedimientos de seguridad de la visión civil implementados en el aeropuerto, principalmente el de Virubil, que fue auditado, y por los operadores o aerolíneas bolivianas que operan en el Estado americano. ¿Qué es principalmente lo que se ha validado? Se han validado los protocolos de monitoreo, las frecuencias de monitoreo, nuestros TCBs. Se han monitoreado los protocolos de seguridad, los protocolos de entrenamiento, la capacitación de todos los miembros involucrados en los procesos de seguridad. Se han evaluado los protocolos de manipuleo, seguridad, seguimiento de la carga, correo y pasajeros que se embarcan de Bolivia hacia el exterior, principalmente Estados Unidos.